Y vamos con información del momento porque hace algunos minutos la bancada de diputados del Partido Republicano anunció una acusación constitucional en contra del Ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson. Ahí está nuestro compañero Roberto Carrasco para entregarnos todos los detalles acerca de esta noticia, esta acusación que va a ser ingresada durante los próximos días. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mucho saludarte, muy buenas tardes. Noticias de Último Minuto, como tú bien decías anteriormente, la verdad es que ha sido sorprendente porque durante los últimos minutos se confirmó que el Partido Republicano hizo presente esta acusación constitucional contra el Ministro Giorgio Jackson. Comentaron que van a presentar el nivel acusatorio durante el próximo día lunes 14 de agosto, aunque es semana distrital. La siguiente, de todas maneras, se espera que ya posteriormente a la semana del 21 pueda darse cuenta en la sala y seguir el conducto regular que necesita una acusación constitucional. Queremos decir en este caso, por ejemplo, la elección de las personas, de los diputados, de los parlamentarios que van a estar presentes en la comisión revisora de esta acusación constitucional. Y posteriormente ya, semanas después, la votación de la misma. Vamos a conversar con el diputado Giorgio del PDG. Diputado, bueno, si nos pudiese comentar las reacciones con respecto a este anuncio que hizo el Partido Republicano. ¿Se van a sumar? ¿Lo van a investigar? ¿Van a leer el libro? ¿Cómo esperan tratarlo? Primero que todo, estamos tan sorprendidos como está la prensa, como está la derecha, porque ni siquiera la derecha sabía al respecto de esta acusación constitucional. Yo aquí hay que ser serio y esta es una herramienta constitucional que hay que saberla usar. Nosotros vamos a esperar el líbelo, vamos a ver el debido proceso, hay que estudiarlo. Todavía hasta el minuto no hay nada, es solamente un anuncio de una acusación constitucional. Sin embargo, nosotros creemos que esta herramienta no se tiene que mal utilizar. Creemos que esta herramienta no puede ser un capricho político. Tiene que utilizarse como corresponde y es por eso que nosotros como Partido de la Gente vamos a estudiar el líbelo y vamos a ver el debido proceso. Tenemos que analizarlo. Hasta el minuto es un anuncio que nadie sabía, nadie se enteró y que ni siquiera lo sociabilizaron con la demás oposición. Creo que esa no es la forma de trabajar correcta. Bueno, es importante también lo que nos dice el diputado Yerzo con respecto a esta situación. Y en ese sentido, usted también es parte de la comisión que está revisando precisamente esta situación de las fundaciones. ¿Cómo ha visto también el tema de los antecedentes? ¿Cómo se han manejado en ese sentido? Si bien aún no leen el líbelo, pero ¿puede haber alguna responsabilidad del ministro Jackson? O sea, como te digo, hay que estudiarlo y hay que verlo. Y es por eso que nosotros en la comisión investigadora que se formó recién hoy día, vamos a pedir y vamos a citar al ministro Jackson para que venga a dar explicaciones. Porque corresponde dar explicaciones y para saber si hay fundamento o no para una acusación constitucional. Yo creo que hay que estudiar y hay que ver el debido proceso como corresponde. Y no se puede utilizar esta herramienta por un capricho político y menos no se sociabilizar si es que tienen los apoyos correspondientes. Yo creo que eso es grave. Muchas gracias, diputado. Bueno, vamos a seguir con las reacciones. Diputado, a ver si se puede acercar un poquito por acá. Bueno, ¿qué le parece este anuncio con respecto a la acusación constitucional contra el ministro Jackson? Bueno, esta sería la segunda acusación constitucional contra el ministro Jackson. Sabiendo de que ya hoy día se constituyó una comisión investigadora, el caso de los convenios, el caso de fundaciones. Entonces, el día de hoy, que el republicano diga qué antecedente tiene, si tiene antecedente, que lo entregue a la comisión investigadora, pero no seguir haciendo estos puntos políticos. Yo creo que una acusación constitucional es una tremenda herramienta, pero hay que usarla como corresponde. Esa herramienta hay que ocuparla cuando ya estén todos los antecedentes. Pero aquí, cuando se habla de corrupción, todos sabemos el día de hoy quiénes son las personas que han caído en acto de corrupción. Pero yo todavía no tengo ningún antecedente, para ser bien claro, de qué antecedente tienen en contra del ministro Jackson. Entonces, para hacer puntos políticos y para mal utilizar una herramienta tan válida para la Cámara de Diputados, yo creo que no estamos los tiempos que están corriendo para hacer eso. Usted, ni siquiera así leer el nivel o ya rechaza el plano... Mira, si ellos tuviesen antecedente, ellos también tienen que entregarle a la comisión investigadora, porque se formó una comisión investigadora. Entonces, estar haciendo un acto de esta envergadura sin conocer el nivel o, lógicamente, que para nosotros es poco serio. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputado. Entonces, diputado, jefe de bancada del PPD e independiente, son parte de las reacciones que estamos teniendo, Pablo, porque la verdad es que, bueno, ustedes lo escuchaban anteriormente, el público en sus casas, que ha tomado a todos por sorpresa esta acusación constitucional que va a ser presentada, reiteramos, el próximo lunes, el 14. Te escucho. Sí, Roberto, a ver, consultarte por varias cosas que decían ahí los parlamentarios. Uno, esto de socializar lo que es la acusación. El diputado Rubén Ollarzo lo decía, lo dejaba bien claro, no hay información que se nos entregó a nosotros de esta acusación constitucional, incluso, él dice que desde el propio sector de la derecha, desde la oposición, no se tenía conocimiento. Y ahí, consultarte acerca de las palabras que emitió hace pocos minutos, por eso mismo las estamos recopilando, del Partido Republicano, de la bancada republicana, quiero decir. ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Cuáles son los méritos, si es que los dieron a conocer o no, para sustentar esta acusación constitucional? No el documento en sí, pero sí, al menos verbalizar algunas de las argumentos que tienen para sostener este nivelo. Sí, de hecho, bueno, no se dio a conocer, por ejemplo, cuántos capítulos tendrá, que eso es muy relevante a la hora de la votación, tanto en la Cámara, si es que admite su admisibilidad o no la sala, y posteriormente, en caso de que se acepte, que sea aprobada, tiene que ser una especie de juez en la sala del Senado para determinar si es que da curso o no esta acusación constitucional. Pero ellos decían que había faltado a la probidad, principalmente también a lo que respecta a la Constitución y a las leyes, incluso se habían saltado algunas leyes, pero también comentaron que durante los próximos días, principalmente el lunes 14, cuando sea presentado este nivelo, se van a entregar mayores detalles. Vamos a conversar con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis. Diputado, bueno, ¿qué les parece esta acusación constitucional? ¿Lo habían conversado desde el Partido Republicano con ustedes? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Nada, nada, pero no me extraña, solamente habíamos escuchado lo del diputado Joanet, pero esto es un jaque mate, es un jaque mate, en definitiva, yo como diputado, creo que lo único que le queda al ministro Jackson es renunciar. No tengo ninguna duda que si esta acusación se presenta en la Cámara de Diputadas y Diputados, esta se va a aprobar, en el Senado va a ocurrir lo mismo, y lo peor que le puede suceder a una persona en una acusación constitucional es la muerte civil, es decir, que cinco años sin ninguna posibilidad de presentarse en ningún cargo público y ni siquiera ejercer una función pública, o sea, él no podría ni siquiera hacer clase en una universidad estatal. Creo que si se concreta esta acusación constitucional el día lunes por parte del Partido Republicano, es mejor que renuncie para así poder salvar lo que es la muerte civil una vez aprobada esta acusación constitucional. Diputado, en ese sentido, entonces, bueno, me imagino que no voy a conversar con la bancada, pero de todas maneras, ¿hay un ánimo quizás de aprobar esta acusación? Si se presenta la acusación constitucional no tengo ninguna duda que esta se va a aprobar, por eso creo que lo mejor que puede hacer el ministro Jackson es renunciar. Sí, pero ¿tendrían los votos? ¿Usted cree que sí, que los tendrían efectivamente porque necesitarían más que la oposición para poder conseguir la oposición? No tengo ninguna duda que tendrían los votos, la inmensa mayoría de los votos, no puedo hablar por todos, pero de Chile vamos, de demócratas, del partido de la gente. Hoy día Chile ve como uno de los responsables de lo que está ocurriendo con el tema de las fundaciones al ministro Jackson y cuando uno se ve enfrentado a un tema como este y uno es político, tiene que asumir esa responsabilidad política. Y si el presidente de la república no supo, por lo menos determinar quién es, bueno, le tocó ahora al parlamento hacerlo y lo mejor que él puede hacer, el ministro Jackson, creo yo, es renunciar para así evitar la muerte civil, que es lo peor que le puede suceder a alguien que estar cinco años sin poder ejercer alguna función pública. Perfecto, muchas gracias diputado. Ahí teníamos entonces la palabra al diputado R.N. Andrés Celi, vamos a conversar con el diputado de Frente Amplio, Jaime Sáez. Diputado, bueno, ¿sorpresivo este anuncio? ¿Lo esperaban? ¿Cómo lo toman desde el oficialismo? Muy buenas tardes. Sí, sorpresivo por el momento, porque me parece que en este instante el país debería estar y las fuerzas políticas en general deberían estar preocupadas de, por ejemplo, cómo avanzamos en la consolidación de un pacto fiscal que sea sostenible a largo plazo, de cómo mejoramos las pensiones también de manera definitiva para millones de personas en Chile desde aquí en adelante y para las futuras generaciones también, y tantos otros temas que deberían ocuparnos permanentemente en el esfuerzo legislativo. Pero en lugar de eso, nuevamente un capricho político de un sector nos va a tener que culminar a un ambiente álgido, tenso, de muchos dimes y diretes que en definitiva no contribuyen al desarrollo del país y donde además cuando se tramiten este tipo de acusaciones constitucionales tiene una repercusión en el resto del trabajo legislativo porque prácticamente se paraliza todo y todo gira en función de la acusación en cuestión. Entonces desde esa perspectiva me parece un acto tremendamente irresponsable con el país, de una escasísima conciencia de Estado, de lo que implica las responsabilidades dentro del Congreso y me parece lamentable. ¿Qué quiere que le diga? Diputado, en ese sentido, anteriormente conversábamos con el diputado Andrés Celis, nos comentaba que él cree que están los votos tanto en la Cámara como en el Senado. ¿Cómo ve usted esa posición? Yo no soy pitonizo como para dar un pronóstico, creo que cada acusación sigue su curso y los votos hay que conseguirlos y hay que trabajarlos. Tiene que constituirse una comisión que analice esa investigación, tienen que citarse a las partes involucradas y en base a esos argumentos una parte importante de quienes ejercen su labor acá en el Congreso terminan tomando una determinación como sucedió hace unas semanas atrás donde se decía en torno al ministro de Educación que no estaban los votos, que se iban a caer pero finalmente la argumentación de la defensa del ministro fue clave para que mucha gente se inclinara por rechazar dicha acusación. Yo creo que eso es lo prudente en este caso también, dejar que la institucionalidad haga su trabajo, que el proceso fluya y en base a eso iremos dilucidando si están los votos o no. A mí me parece que esto es simplemente un punto que denota la obsesión que tienen algunos sectores dentro del Congreso tanto en la Cámara como en el Senado, con el ministro Jackson en particular y ojalá que esa obsesión termine de una buena vez por el bien de Chile. Diputado Jaime Saez, muchas gracias. Ahí tenemos entonces del Frente Amplio el diputado Jaime Saez Yo me voy a mover un segundito para que podamos también conversar con el diputado Pino Diputado, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo lo toma esta acusación constitucional? ¿Van a revisar el nivelo? ¿Tienen alguna decisión previa ya tomada? Bueno, primero que todo decir que nunca es tarde para ver la luz Creo que el Partido Republicano haya dado el paso y presentar esta acusación es positivo Tenemos que avanzar también en resolver el caso de convenios y si el ministro Jackson, a través de las responsabilidades políticas que tiene es acusado constitucionalmente la próxima semana vamos a analizar todos los antecedentes y si el mérito corresponde lo vamos a apoyar totalmente Creemos que hay que avanzar en medidas de prioridad y esto va a ayudar totalmente a que esto se vaya esclareciendo paso a paso y ojalá lo más pronto posible Usted dice que vieron la luz en el Partido Republicano al presentar esta acusación constitucional o sea, según los antecedentes que usted maneja ¿Podría aprobarse una acusación constitucional o usted se abriría personalmente a aprobarla? Totalmente, me abro a aprobar una acusación constitucional contra el ministro Jackson ya en la primera oportunidad que se presentó, voté a favor de la acusación y ahora, si los méritos están, la responsabilidad política es tan clara, tan potente por ningún momento se puede dudar en apoyar nuevamente una acusación constitucional contra el ministro Perfecto, ¿cree que están los votos? Andrés Celis, diputado de Rehenne, nos decía que sí Yo creo que los votos están todo el que quiera, proveedad, transparencia que los recursos del Estado se puedan utilizar de la mejor forma posible ahora es el momento de demostrarlo de verdad a los partidos de centro principalmente un llamado a que puedan estudiar este nuevo libro, cierto acusatorio y en base a eso actuar y poder darle a la gente lo que está pidiendo que son responsabilidades políticas de quien corresponde Diputado, muchas gracias A usted puede Ahí teníamos entonces declaraciones de lo que han sido entonces los últimos parlamentarios que se han acercado hasta este lugar La verdad es que ha sido todo muy sorpresivo, Pablo, como te comentaba anteriormente y para hacer un recuento también y para que la gente entienda cómo es una acusación constitucional Bueno, yo les comentaba anteriormente que se presentaría el día lunes según lo que confirmó en este caso el jefe de bancada del Partido Republicano Benjamín Moreno De ahí tiene que darse cuenta en sala para posteriormente hacer, en este caso, el concurso respectivo Es al azar ¿Usted ha visto quizás alguna vez el loto cuando sale el numerito? Bueno, acá es igual con una tómbola Se sacan cinco números que van a ser los cinco parlamentarios respectivos quienes van a conformar esta comisión revisora de la acusación constitucional que no pueden ser parte de los firmantes A ver, para presentar una acusación constitucional se necesitan al menos diez firmas Ese es el piso mínimo y de ahí en más pueden ser doce, catorce, los que sean necesarios Pero bueno, ellos no pueden participar de esta tómbola de lo que respecta a la comisión revisora La comisión tiene un par de semanas, cerca de tres semanas para presentar invitados También antecedentes, ahí se vota en una votación, valga la redundancia que no es determinante porque después igual tiene que votar la sala Solamente se vota el informe y ahí posteriormente entonces con mayoría se determina Si es que esta acusación es admitida o no, pasaría al Senado en caso de que se apruebe Y ahí el Senado también tiene cerca de seis días para poder revisarla El Senado, en este caso los parlamentarios que componen la Cámara Alta no pueden dar declaraciones respecto a esto porque son jueces Actúan como jueces en caso de que pase hacia el Senado y en caso de que se apruebe el Ministro Jackson estaría inhabilitado para cumplir labores de trabajo público principalmente por cinco años No podría ir, por ejemplo, no podría tener espacio en elecciones, etc. Así que eso también es bastante complejo Exactamente, para que también la gente notita Son 78 votos los que se necesitan para que se apruebe esta acusación constitucional Entendiendo también que deberían estar todos los parlamentarios presentes Si alguno presenta una licencia o algo, ahí se van moviendo los números Sacando una cuenta más menos, aquí con los números que tenemos Si la oposición juntara a la democracia cristiana completa y también el partido de la gente está listo con esos 78 votos y finalmente se aprobaría El tema son las fuerzas, cómo se van a ir moviendo Y ahí el diputado Yarso lo dejaba claro Ojo con los méritos, ojo con el no avisar con el obligar a algunas bancadas a hacer movimientos que después le puedan costar caro en algunas negociaciones en cuanto a lo político Porque eso podría pasar con esta acusación constitucional que ni siquiera los partidos de la derecha como lo dijo también el diputado Andrés Celis Tenían notificado que se iba a presentar Ahí, Roberto, consultarle acerca de lo que va a ser la presentación 14 de agosto Se va a avanzar administrativamente porque nos decías que hay semana distrital Entonces se va a poder conocer esta acusación como tal en la presentación de los capítulos y la notificación ¿O va a quedar técnicamente congelada la oficina administrativa de la Cámara de Diputados y diputados hasta que se reanude el trabajo legislativo? Sí, dos cosas Algo que tú decías muy importante A mí me había olvidado de mencionar las cifras En mayoría simple, como tú bien decías si es que están todos presentes son 78 y en la cuestión previa, en caso de que se lleve a cabo cuando ya haya transcurrido todo el proceso que yo les comentaba anteriormente la sala de la Cámara ahí son la mayoría de los presentes en sala Así es que se rechaza la cuestión previa que es la defensa, en este caso, del ministro Jackson Sería En este caso, si se rechaza entonces se pasa al fondo que tendrían que votar lo que decíamos por mayoría simple y si se aprueba esta defensa en definitiva se van todos para la casa y se archiva esta acusación constitucional Y con lo segundo que tú comentabas y preguntabas claro, el lunes 14 se va a presentar la próxima semana que es semana distrital acá en el Congreso Nacional por eso que queda la oficina de partes y ya una vez que se ejecute la primera sesión de sala posterior a esta semana distrital vamos a tener entonces la cuenta respectiva con respecto a este nivel acusatorio Ahora, también, no hay que descartar porque todo puede pasar acá en el Congreso Nacional que la sala de la Cámara quizás tenga una sesión especial durante la próxima semana no hay que descartarlo, pero es más complejo así que hay que estar muy atentos a lo que puede ocurrir durante los próximos días Exactamente, porque para esa sesión especial hay que mover a todas las bancadas que hay un acuerdo finalmente entre todo lo que son las agrupaciones de partidos para que se vaya moviendo ahí la agenda distrital Roberto, te queremos agradecer por este informe vamos a quedar atentos a cualquier reacción que haya ahí desde el Congreso con este anuncio finalmente todavía no se ha presentado anuncio de acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson Muchas gracias Roberto Carrasco por todo este informe, que estés muy bien nos vemos, un abrazo gracias por ver el video